Nos encontramos en Barranco en el sexto año de la Feria Cachinada Rodante, así que los invito a que me acompañen. En un libro siempre cambia la manera de pensar o te modera esa manera de pensar, a veces es un poco violenta o agresiva, te hace reflexionar. En el momento en que tú llegas al punto de reflexión es donde puedes mejorar. Y conoces muchos mundos, viajas permanentemente con la lectura, tú viajas a todas partes, conoces personajes que no te hubieras imaginado y te permite agilizar la lectura, la comprensión, te mejora la relación con las personas porque te hace ver que uno siempre ve que el de otro tiene defectos y todos los tenemos, somos humanos y fallamos y eso te humaniza. La Marte Gráfica, que busca popularizar las imágenes de cine, música, películas. Eso por un lado, digamos, por el lado comercial, pero también tenemos otra parte que es el lado ya de diseño, de trabajo ya de creación, digámoslo así. Sí, en eso nosotros, nuestra formación ha sido de artistas en la Escuela de Bellas Artes y en lo cual nosotros hemos aprendido algunas técnicas como la ciriafía, como el grabado, como la pintura y todo eso también lo plasmamos y lo desarrollamos también en lo que son los afiches. Mi marca escala diseño y hago productos para pet lovers. Hacer el perrito peruano como personaje es porque yo soy diseñador gráfico y tomé el personaje, bueno, en la raza del perro peruano y lo convertí como en un personaje variado, pues, ¿no? De cómic o de ilustración en sí, ¿no? Cuadros primero fue el primer producto, después ya pasamos a hacer diversos productos como posavasos, imantados, de todo, ¿no? Tienes años comencé a reciclar ropa para mi closet y, bueno, de pronto, como con una amiga, se nos ocurrió hacer una feria donde incentiváramos el reciclaje de ropa y, aparte, también apoyáramos el diseño independiente. Luego, bueno, al inicio teníamos solamente 15, 20 marcas, luego comenzaron a haber más, ahora somos casi 60 marcas de ropa vintage y diseño independiente, discos y también brindamos talleres. Y, bueno, así más o menos comenzó. Luego, mi amiga tuvo que viajar, entonces yo me quedé organizando sola la feria cachinera y, nada, así estoy organizándola más o menos yo con ayuda de ciertos amigos que me ayudan los días de la edición, que casi siempre es un día o dos días. Muy de vez en cuando hemos hecho de tres días. Dime, esta de bienes sería la sexta feria, ¿verdad? No, este es el sexto año en que hacemos ferias y más o menos hacemos 10 a 8 ferias al año. Ah, entre 10 a 8 ferias al año. Y aquí, ¿qué expectativas tienes más adelante con respecto a las ferias? Claro, bueno, ya he hecho ferias en provincia y, bueno, quisiera hacer una feria en Cusco, en el norte, que nos solicitan bastante y, bueno, eso es lo que quisiera hacer. Perfecto. Dime, ¿cómo te podemos ubicar? ¿En dónde te estaríamos ubicando a través de Facebook? Bueno, tenemos un fanpage que es Feria Cachinera Rodante. Ahí nos pueden likear y se van a enterar de todas las novedades. Todos los días posteamos cosas, también lanzamos otros eventos, como ahora estamos apoyando un poco a la Feria Perú Independiente. Y, bueno, ahí se van a enterar de las novedades. La próxima feria va a ser en quincena de octubre del 2016. Gracias. Gracias.